Bueno, vamos a cantar un cántico que lo cantamos el año pasado, hace un año más o menos, donde la hermana Nancy estaba entrando al quirófano. Porque ese ángel está pasando por cada uno de nosotros, viendo nuestros corazones. Y la hermana Nancy salió sana. Yo le acuerdo aquí a la hermana Nancy, y ella está sana. Así que lo mismo pasa con la tía María y el tío David, que yo lo amo mucho. Y su vida va a salir sana también. Por eso ese ángel va a pasar por aquí, sanando a cada uno que necesite esa vida. Así que Dios levante a la mano. Eran tiempos muy difíciles en el Señor. Era muy difícil obtener. La bendición. Cada año un ángel descendía a un estanque, a sus aguas poder bendecir. Solo uno acancaba sanidad. Era libre de toda enfermedad. Cuando el tiempo terminaba. Cuando el tiempo terminaba al fin, el ángel al partir, le dejaba la esperanza de volver. Hoy no tienes tanto que esperar al ángel sin que descienda para bendecir tu corazón. Él vendrá. Él vendrá y no se marchará. Si tú quieres, en sus manos trae algo más. Solo uno ha traído sanidad. Sanidad. Ese ángel te puede liberar. Sanidad. 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 Atraemos sanidad Ese ángel Nos puede liberar Somos libres de pecado Y nuestro corazón sellar Ese ángel Él jamás nos dejará Ese ángel Él jamás te dejará Aleluya Oh bendecimos al Señor Oh el ángel del Señor Nunca nos ha dejado ¿Verdad?